La verdad que con muchísima alegría, con el compromiso de la responsabilidad que se inicia, sobre todo en una etapa de transición donde nuestra facultad tiene que consolidar un camino ya recorrido y tiene que abrir nuevos horizontes en relación con el trabajo futuro. Realmente muy contento no solo a título personal, sino también por todo el equipo que me acompaña, fundamentalmente mi compañera Diana Sigal, pero también cada uno de los integrantes donde en muchos casos hemos compartido equipo de gestión con Gisela. Así que profundamente emocionado por este momento, por esta instancia y también con muchísima esperanza por el camino que comienza a partir de hoy. Si bien hay una continuidad en la gestión, ¿qué cuestiones van a estar fortaleciendo en esta primera etapa? En la primera etapa vamos a fortalecer muy mucho lo que tiene que ver con nuestra estructura de gestión. De hecho, estos días estamos trabajando fuertemente en eso. Nuestra estructura de gestión va a conservar una estructura que por allí observa las concepciones tradicionales que son naturales de la universidad con algunas estructuras que permanecen, pero también va a tener un plano dinámico conformado por programas donde vamos a tratar de interpretar la necesidad de adecuar la facultad a lo que son los contextos actuales.